Sin lugar a dudas tengo quien me cuidar Me ha protegido cada día de mi vida No hay como explicar ni como pagar Su misericordia y bondad He experimentado varios accidentes en las carteras Pero Dios está presente Me tachan de loco por creer en lo invisible Mas no saben que Jesús lo imposible hace posible Y agradezco a Dios por lo que me dio Por prestarme a mis padres una grande bendición Sé que perfecto no soy, pero sepa donde voy Hoy le sirvo a Jesucristo con todo mi corazón Y así nomás, mi hermano Manuel Pul Hasta Katzin, Yucatán Esto es Jesús Me ha quedado claro Soy afortunado Porque en la mesa no faltó lo necesario Se ocupa de fe En Jesús cree Y sus maravillas se ven Hace un par de años Hace un par de años la vi muy difícil Una enfermedad golpeó a mi madre en una crisis En ese momento le clamaba a Jesucristo Ahí fue que extendió su mano y la sanó Vuelvo imprevisto Y agradezco a Dios por lo que me dio Por prestarme a mis padres una grande bendición Sé que perfecto no soy Pero sepa donde voy Hoy le sirvo a Jesucristo con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal!